En este módulo de derechos digitales vamos a ver un submódulo de derecho informático que contempla las leyes de protección de datos personales a nivel global. La informática al permitir un manejo rápido y eficiente de grandes volúmenes de información facilita la concentración automática de datos referidos a las personas y se constituye así en un verdadero factor de poder. En la década del 70 comenzaron a surgir los archivos con información de tipo personal con un conjunto mínimo de datos, como ser filiación, es decir, nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, hasta que de pronto los datos comenzaron a ser más complejos y tenían caracteres ya más distintivos como ser religión, ingresos, historia clínica, etc. Estos datos al ser recopilados en diferentes centros de acopio como ser registros académicos, registros laborales, registros censales, administrativos, fiscales y ya no por medios exclusivamente manuales, sino con el apoyo de medios automatizados provocaron una gran sistematización y disponibilidad instantánea de ese tipo de información para diferentes fines. Este tipo de datos no es vulnerable per se, sino según el destino de que pueda ser objeto. La variedad de los supuestos posibles de indefensión frente al problema provoca que las personas estén a merced de un sinnúmero de situaciones que alteran sus derechos fundamentales en sociedad y se genera discriminación, se genera manipulación, se genera asedio, persecución, en fin, y todo ello al margen de un control jurídico que sea adecuado. Ya desde 1968, en la Asamblea de Derechos Humanos auspiciada por la ONU, se mostraba una preocupación por la manera en que la ciencia y la tecnología podían alterar los derechos de la persona y se empezaba a mostrar la necesidad de un régimen jurídico que pudiera afrontar este género de situaciones. ¿A quiénes son los que tienen que cumplir las leyes de protección de datos personales? ¿Son sujetos regulados por estas leyes los particulares? Es decir, las personas que sean físicas o morales, de carácter privado y que lleven a cabo el tratamiento de datos personales. ¿Cuáles serán las excepciones a esta regla? Las sociedades de información crediticia, las personas que llevan a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales que sea para exclusivo uso de ellos mismos y sin fines de divulgación o utilización comercial. ¿Qué figuras jurídicas serán aplicables? Y son varias. Tenemos primero los derechos humanos, los derechos personales, los derechos patrimoniales, las libertades públicas y privadas, como en el caso de Francia, el derecho a la privacidad en el caso de los países anglosajones, el derecho a la intimidad y al honor de las personas como en España, inclusive las garantías individuales y constitucionales, como es el caso de Bolivia. Y todas ellas, como protección eventual, han tendido a una sujeción bien apropiada en cuanto a la concentración y destino de los datos de carácter personal. Las leyes existentes deben proteger los datos personales en posesión de los particulares y regular su tratamiento legítimo, controlado e informado para garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. Vamos a ver unos términos importantes. ¿Qué es un titular? Es el dueño de los datos. ¿Qué es un responsable? Es el encargado del acopio, del tratamiento y cancelación de los datos. ¿Qué es un dato personal? ¿Y qué es un dato personal sensible? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Un dato personal es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. El consentimiento para la divulgación de sus datos debe ser expreso, y eso es cuando la voluntad se manifiesta. Puede ser verbalmente, por escrito, por medio electrónico, óptico u otra tecnología. Y el consentimiento es tácito si la persona o el titular no presenta oposición. ¿Qué será un dato personal sensible? Dato personal que afecta la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave. Por ejemplo, el origen étnico, el estado de salud presente o futuro, la información genética, la afiliación sindical, la orientación sexual. El consentimiento para todos estos datos y su divulgación debe ser expreso, es decir, por escrito, a través de una firma autógrafa, electrónica o cualquier mecanismo de autenticación. Veamos los principales derechos y excepciones. Si se habla de regulación jurídica, ésta genera a su vez determinados derechos y excepciones. Y este problema, porque es bien singular, motiva derechos especiales, y entre ellos están el derecho de acceso, que es el que permite a los interesados conocer las instituciones y el tipo de información que de ellos disponen. Derecho de rectificación, que es complementario al anterior. Ese derecho permite al interesado solicitar una modificación, alteración, ampliación, supresión o cancelación de aquellos datos que referidos a él o ella considere como inexactos o irrelevantes. Derecho de uso conforme al fin. Consiste en que el interesado exija en que en su información nominativa no tenga otro destino ni uso para el cual se proporcionó. Es decir, si se trataba de un objetivo administrativo, ese debe ser el destino de sus datos y no deben ir más allá de aquellos planteados por ese principio. Derecho para la prohibición de interconexión de archivos. Es decir, que una base de datos administrativos no podrá ser objeto de consulta por otra instancia fiscal o policial. Es decir, debe ser aquella a la cual se le administraron los datos o información. Punto. Y el incumplimiento de estos derechos puede generar diferentes sanciones. Estas pueden ser de índole civil, de índole administrativa y hasta penal, dependiendo de las circunstancias. Excepciones. En lo referente a excepciones al derecho de protección de datos personales, vamos a ver que estas están fundamentadas en la seguridad del Estado, en su poder coercitivo y los integrantes de la sociedad. Tenemos que son derivadas con motivo de la seguridad del Estado, tanto en lo interno como en lo externo, y tenemos las relativas a intereses monetarios o persecución de delitos. En estas circunstancias, el derecho a protección de datos personales queda cancelado. Vamos a ver un pantallazo general en las leyes de protección de datos personales en cuanto a sus principios. Tenemos el principio de licitud, el de consentimiento, el de información, el de calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. ¿Qué será el principio de licitud? Los datos se recaban y se tratan en forma lícita. Consentimiento. Los datos están sujetos al consentimiento del titular. Información. Esta información debe ser de conocimiento del titular. La calidad. Los datos deben ser pertinentes, correctos y actualizados. La finalidad. Deben limitarse al cumplimiento de la finalidad prevista en el aviso. Lealtad. Respetar la expectativa de una privacidad razonable. Proporcionalidad. Los datos deben ser adecuados, necesarios y relevantes. Responsabilidad. Se debe tomar cualquier medida necesaria y suficiente para el respeto por el responsable y terceros con los que guarde relación jurídica. La protección de los datos personales también se enmarca en ciertos macroprocesos, como ser obtener los datos, mantener los datos y cancelar los datos, y tiene varios actores, la tecnología, los procesos, el derecho y los gobiernos. Como así, el área de IT o tecnología participa en el diseño, en la implementación y gestión de actividades para el cumplimiento de los requerimientos en cuanto a protección de datos personales. es decir, se encarga de los procesos. También es necesaria para la implementación de medidas administrativas, técnicas y físicas que protejan la seguridad de los datos basadas en un análisis de riesgos, principalmente. Su participación es importante en la administración de disponibilidad, vulnerabilidades e incidentes que se generen en el curso de las medidas que se toman para proteger los datos. El área legal es el punto de contacto con las autoridades y las áreas internas. Ve por la juridicidad, la legalidad, la legitimidad de los procesos de protección de datos personales. También sirve de punto de contacto entre los titulares y las solicitudes ARCO, es decir, cuando los titulares quieren acceso a rectificación R, cancelación C y oposición O, ARCO. Los gobiernos aprueban las leyes de protección de datos personales y a través del poder judicial asumen un compromiso de cumplimiento. También es necesario decir esto, los gobiernos o por lo menos a través de su poder ejecutivo vetan artículos de leyes de protección de datos personales. ¿Cómo estarán estas leyes en el mundo? Como este tema tiene carácter económico, es conveniente presentar la situación internacional de hecho y de derecho en torno a los derechos de protección de datos personales estructurada en dos grupos de acuerdo al régimen económico prevalente en cada uno. Entonces, vemos los países desarrollados y los países en desarrollo y presentamos también el único acuerdo global que existe en materia de protección de datos personales que es el convenio de Estrasburgo. En los países desarrollados tenemos que la mayoría de ellos tienen su consigna a nivel constitucional con respecto a la protección de datos personales. Entonces, será el caso de haber de Portugal, España, Austria, Holanda, Suiza, Alemania y todo esto a través de sentencias constitucionales. Por otra parte, tenemos dentro de este mismo grupo de países desarrollados a los países que cuentan con una ley de carácter general. Contiene obviamente las disposiciones al respecto y veremos el caso más grande y grave por las circunstancias actuales en Estados Unidos con su Privacy Act o Ley de Privacidad del 31 de diciembre de 1974, miren el año, bajo las consideraciones de una protección a la vida privada siendo los tribunales federales los que tienen competencia para sanciones de esta ley pero para efectos de protección meramente de datos personales se complementa ya con otras disposiciones. Canadá tiene su Human Rights Act o Ley de Derechos Humanos del 14 de julio de 1977 y está inspirada en el modelo estadounidense. Aborda específicamente los problemas derivados de la informatización con respecto a los derechos humanos. Suecia tiene su Data Lag o Ley de Datos del 11 de mayo de 1973. La República Federal de Alemania tiene su Ley Federal de Protección de Datos del 27 de enero de 1977. Entonces, se estarán fijando la década. Otros países con disposiciones específicas son Dinamarca, Noruega, Austria, Luxemburgo, Gran Bretaña, Irlanda, Holanda, Portugal y Bélgica. Otros países también se han aproximado a la promulgación de una reglamentación jurídica sobre protección de datos personales como ser Japón, Italia, Australia, Nueva Zelanda y Grecia. Países en desarrollo. En este grupo de países, si bien el grado de informatización no es considerable como en los países desarrollados, el problema de la protección jurídica a los datos personales siempre está latente. En Bolivia, la Constitución Política del Estado en su sección 3, artículos 130 y 131, garantizan la protección de datos registrados, cito, por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático en archivos o bancos de datos públicos o privados. En América Latina han habido otras reformas constitucionales de carácter reciente y han introducido la protección de los datos personales, pero algunas bajo la forma y la figura del habeas data, que tengas la información. Si el habeas corpus es que tengas tu cuerpo, el habeas data es que tengas la información. Dos textos constitucionales recientes han percibido de alguna forma la existencia de riesgos en el proceso de informatización. El caso de la Constitución Política del Perú en su artículo 2, que, y cito, a que los servicios informáticos computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Y el de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su artículo de 60 dice que toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas en pleno ejercicio de sus derechos. Hay materia para el debate. A partir de este marco constitucional, otros países han ido legislando sucesivamente mecanismos de protección de los datos personales. La ley argentina de protección de datos personales justamente es probablemente la más cercana al modelo europeo. es la única en realidad república o el único país en América Latina que ha recibido la certificación de la Unión Europea como un nivel adecuado de protección que también le ha sido conferida a Estados Unidos indirectamente a Canadá, a Suiza, Hungría y a la Bailea de Guernsey. Según el mapa mundial de leyes de protección de datos personales realizado por David Banizar, Chile y Paraguay además de Argentina son los otros dos países que cuentan con un nivel adecuado de protección de datos personales y una legislación adecuada al respecto. La ley chilena sobre protección a la vida privada es la ley 19.628 del 30 de agosto de 1999 modifica por ejemplo y esto es interesante el artículo segundo del código del trabajo establece que ningún empleador puede condicionar la contratación de trabajadores a la ausencia de obligaciones de carácter económico, financiero bancario progreso no se discrimina por que un candidato a un empleo tenga deudas o se sepa de él que tiene deudas. En Paraguay la ley 1682 del 16 de enero de 2001 delimita los datos sensibles a la acción de la VASDATA y establece que los datos financieros podrán ser publicados solamente cuando las personas concernidas hubiesen otorgado su autorización expresa y por escrito. Panamá tiene dos normas la ley 6 que dicta normas para la transparencia de la gestión pública y la ley 24 que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los consumidores. En Brasil la ley 9507 regula el derecho de acceso a la información y disciplina el rito procesal de la VASDATA. En Colombia este derecho se regula por el artículo 15 de su Constitución Política del Estado. En Ecuador tenemos los artículos 30 al 45 de la ley de control constitucional. En Uruguay está la ley 17.838 de protección de datos personales para ser utilizados en informes comerciales y acción de AVEASDATA del 1 de octubre de 2004. Y en México existe un decreto una ley por el que se expide la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares y se reforman ciertos artículos y ciertas secciones para viabilizar la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Algunos países yendo un poquito más allá y empujando el sobre tienen algunas leyes que contemplan la protección de datos desde una visión sectorial o que se relacionan de alguna forma con los datos personales. Por ejemplo, la ley 25.392 de Argentina correspondiente a la creación del registro nacional de donantes de células progenitoras hematopoyéticas desde el 30 de noviembre de 2000 o la ley CABA Ciudad Autónoma de Buenos Aires número 1845 quebrado 2006. Vamos a ver ahora qué es el convenio de Estrasburgo. Este acuerdo internacional de fecha 28 de enero de 1981 denominado Convención para la Protección de las Personas respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal más conocido como convenio 108 de Estrasburgo suscrito por Austria Alemania Bélgica Dinamarca España Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia y Turquía ratificado por varios y abierto a la firma de todos los países interesados si bien es un cuerpo normativo interesante es bien limitado a nivel de resolución del problema de protección debida a los datos personales la realidad de protección de datos en Bolivia veamos eso ahora en la actualidad empresas de todos los tipos sectores y tamaños trabajan con una materia prima en común datos personales empleados clientes datos comerciales información precios acuerdos descuentos datos comerciales tienen precios tienen información de la competencia tienen proveedores datos del negocio metodologías estrategias resultados propiedad intelectual a pesar de que la mayoría de todos estos negocios empresas u organizaciones consideran que sus datos o información representan un activo crítico para el cumplimiento de sus objetivos son muy pocos los casos en los que estos han sido identificados evaluados y protegidos correctamente y esto sucede principalmente por la falta de información relativa a las amenazas el falso sentido de protección derivado de la falla en la identificación de vulnerabilidades la falta y o laxitud de las leyes y normatividad en general que regulen los procesos de adquisición procesamiento almacenamiento y destrucción de datos también ha provocado que los datos sensibles no sean correctamente protegidos se sabe de casos por ejemplo de mensajería 5% de la pérdida de datos se da por robo o extravío de laptops USB o errores en el envío de correos electrónicos hagamos un ejercicio y es que ustedes vean y evalúen la realidad de su propia organización o inclusive la protección de sus propios datos en 10 preguntas bien simples tienen identificados los activos de información críticos en su organización hay información de su organización o negocio que pueda ser de interés para terceros saben cuánto podría costar una fuga de datos tienen identificados los lujos internos y externos por donde se mueve y almacena la información los empleados conocen sus responsabilidades sobre protección de datos tienen forma de controlar la reproducción física o electrónica de información importante para la organización o negocio pueden identificar qué tipo de información se envía a través del correo electrónico tienen implementados controles sobre dispositivos móviles laptops smartphones discos duros memorias USB están o estarían sujetos a alguna norma o ley que regule la protección de datos tienen certeza de que no se han presentado fugas de datos en su organización o negocio si ustedes pueden contestar esas preguntas acerca de sus propios datos o los de su organización y realizar un diagnóstico a lo mejor eso puede ayudarles a una mejor protección tanto de datos comerciales como personales y que puedan ustedes también asimilarse a la ley de protección de datos o a la constitución política del estado conozcan sus derechos eso es lo esencial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!